Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Como saben, hace poco salió el trailer de Deadpool 3, ahora titulada Deadpool y Wolverine. Y hey, a pesar de que la película sale hasta en abril de este año, creo que es buena idea traerles un listado de películas y series, tanto al MCU como previo a esta franquicia, que son necesarias para vivir la experiencia de Deadpool y Wolverine al límite. Por lo que bueno, si eres un fanático y solo quieres repasar o eres nuevo en la franquicia y quieres sorprender a tus amigos explicándoles todas las referencias de esta gran película, estás en el video correcto. Antes de empezar, recuerda suscribirte si no lo estás, para no perderte las noticias y rumores más importantes del cine de superhéroes. De gratis ayuda mucho. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. Ok, primero que nada es importante recordar que Deadpool y Wolverine es una película del MCU. Es una película que toma lugar en la franquicia de Marvel que comenzó en el 2008 con Iron Man y que de momento su última entrega ha sido Echo. Sí, Deadpool era de Fox, pero recordemos que hace años Disney compró Fox, por lo que ahora Deadpool, los X-Men y más personajes son propiedad de Disney y por eso ya pueden estar en el MCU. Por esta razón, Deadpool y Wolverine será como una especie de puente entre el universo de Fox y el universo de Marvel. El maratón en lo personal no empezaría con las películas de X-Men. Ya tenemos a Logan en la película, tenemos a Pyro y el logo de Fox aparece en el tráiler. Y las filtraciones nos confirmaron que más personajes de los X-Men saldrán, pero no los pondré aquí para evitarles spoilers. Por ende, repasar las películas de los mutantes es vital. El orden que a mí me gusta para verlas es X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3, la batalla final, X-Men orígenes Wolverine, X-Men primera generación, Wolverine inmortal, X-Men días del futuro pasado, X-Men apocalipse, X-Men Darth Phoenix y por último Logan. Con esto ya repasamos los X-Men y Wolverine, quien tendrá un enorme peso en esta película. Y claro, esta es la tercera entrega de Deadpool, por lo que después tendremos que ver Deadpool 1 y Deadpool 2, para familiarizarnos con el personaje principal y con los demás rostros conocidos que volverán. Pero hey, las apariciones de Fox no van solo de los X-Men, porque Jennifer Garner, según reportes, retomará el papel de Electra en esta película, por lo que no solo visitaremos el universo de los X-Men, sino también de otras películas de Marvel producidas por Fox, por lo que hay que ver la película de Daredevil de Ben Affleck y el spin-off protagonizado por Electra. Seguidamente también hay rumores de que los 4 Fantásticos podrían tener algún tipo de rol o referencia, por lo que también sería bueno ver los 4 Fantásticos, los 4 Fantásticos y Silver Surfer, y por último, la asquerosidad que sacaron en el 2015, que ni yo he visto. Yo creo que ya con esto podemos ir listos para entender cualquier conexión que Deadpool 3 quiera hacer con las películas de Marvel de Fox. Ahora, como Deadpool 3 es una película del MCU, puedes encarecidamente ver todas las películas y series de esta franquicia. Sí, sé que son un montón, pero vamos, estamos con tiempo. Pero si te da flojera, creo que lo vital sería ver Avengers, Avengers Era Ultron, Capitán América Civil War, Avengers Infinity War y Endgame. Esas películas son las que marcan un antes y un después en la franquicia. También podemos ver Thor, Thor el Mundo Oscuro y Thor Ragnarok. Ahora, de la saga del multiverso, podemos ver Wandavision, una serie que está muy conectada con Doctor Strange en el Multiverse of Madness. Esta película nos explica un poco cómo funcionan las reglas de los multiversos en el MCU y los peligros que conlleva meterse con él. Todas las posibilidades del multiverso las podemos ver en las dos temporadas de What If. También es importante verla para relacionarnos con qué es una variante. Y la razón por la cual recomiendo ver la trilogía de Thor es para después ver Loki. Sí o sí es requisito ver Loki antes de Deadpool 3. Esto debido a que la serie El Dios del Engaño nos presenta a la TVA, una organización que está más allá del tiempo que se encarga de proteger el flujo temporal. O sea, si alguien viaja al pasado y hace cosas que afectan al flujo de la historia, ellos aparecerán. Y dicho hecho, son los que aparecen en el tráiler de Deadpool 3. Porque recordemos que lo último que hizo Wait fue alterar la línea temporal con la tecnología de cable. Y las conexiones con Loki no solo es la TVA, sino que también tendremos el Void, el cual es como una especie de dimensión a donde llegan todas las líneas temporales que sufrieron las consecuencias por cambiar el flujo de la historia. Y también tenemos la presencia de Alliot, por decirlo así, es el guardián del Void. El orden óptimo para Loki sería Loki temporada 1 Te ves a Man of the Wasp Quantumania que nos presenta a Kang y después vemos Loki temporada 2. Y listo, creo que en mi opinión, esto es lo más importante antes de ver Deadpool y Wolverine este 25 de julio. Pero hey, si crees que me brinqué algo que sería de importancia, no dudes dejarlo por acá abajo en los comentarios. Y bueno queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video de esta ocasión. Si te gustó, déjamelo saber con un buen hermoso like. Si no estás suscrito, es gratis, ayuda mucho. Sígueme en mis redes sociales y sin más que decir, me despido. Chao, chao.